Hay un ambiente que está ocurriendo en este lugar Yo no sé si usted vino a provocar eso No sé si vino a buscar el milagro Algo tiene que pasar en tu corazón Algo tiene que pasar en tu vida Diga lo que Dios me prometió Diga yo me lo voy a llevar Hay gente que no tienen fe Y hay otros que tienen Diga yo me llevo mi milagro Porque el Espíritu de Dios me lo regala esta noche Sarandeado Levante su mano los que están En gozo Diga gloria a Dios No ese yo no lo escuché Diga gloria a Dios Explotan a los pímpanos de los oídos Al diablo Aquí no hay espíritu inmundo Aquí el que gobierna es el Espíritu de Dios Gracias Señor Levántate Posiciónate Toma tu lugar Y vence a ese gigante Levántate Posiciónate Toma tu lugar Que Dios está de tu parte Que Dios está de tu parte Levántate Levántate Pero confía porque yo he vencido al mundo No me he visto desamparado en momentos de pruebas Mi amigo que le llaman Jesús Para creer Para creer Para vencer Y estar de pie En medio de la tormenta No me he visto desamparado en momentos de pruebas Ni su simiente Que bendiga en paz Tú no estás sola Ni solo Levántate En el nombre de Jesús ¿Quién te ha dicho que tú no puedes vencer? ¿Quién te ha dicho que tú no puedes lograrlo? Él está contigo Camasón Un camasón Levántate Posiciónate Toma tu lugar Y vence a ese gigante Levántate Posiciónate Toma tu lugar Oye Que Dios está de tu parte A ti te digo Iglesia ungida Levántate Posiciónate Toma tu lugar Y vence a ese gigante No sé cuál es el gigante Levántate No sé cuál es el gigante Que te está haciendo la guerra Que te ha dicho que tú no puedes avanzar Que tú no puedes seguir Que tu familia es un desorden Que tu matrimonio es un desorden Aquel que te llamó Aquel que me llamó No ha dejado a nadie en vergüenza Él te va a levantar Él te va a entregar la victoria Dios le bendiga Dios no bendiga más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!